Al final, solo nos queda hacer la tarea. A continuación, lo mejor en tres minutos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. En este segmento, lo mejor en tres minutos. ¿Cuál es nuestra tarea? Entiendo que hay ciertas quejas y estas quejas producen ruptura, producen pleitos y pueden hasta llegar a un divorcio. Entonces, es muy importante estar pendiente de qué es lo que a mí me molesta de mi pareja. Si me molesta que no jerarquiza, que prefiere más a sus amigos, si me molesta que no aprecie a mi familia, si me molesta que no se baña, si me molesta que no aprecia lo que yo hago en casa. Esto es un mal muy crítico de muchas esposas. Es que mi viejo no valora lo que yo hago. Si hay estas quejas, por favor, hay que enfrentarlas. Hay que dialogar directamente. Dicenle, viejo, quiero hablar contigo. No lo tomes a mal. Es simplemente algo como yo me siento y lo voy a hacer con mucho respeto. ¿Me molesta, viejo? A mí me molesta, no a ti. A mí me molesta, viejo. Siempre es el yo. A mí me molesta que realmente no te vayas, viejo. A mí me molesta. El olor a mí no me gusta. A mí me molesta que realmente prefieras más los amigos que a mí. Porque yo he visto esto. Por favor, dime, a lo mejor es una mala precisión mía. Ayúdame a entender. Estos elementos de una comunicación directa es algo fundamental que tenemos que hacer con apertura. No tratemos y no busquemos que el viejo adivine. No, hagámoslo nosotros directamente. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar en su programa Sin Rodeos. Los espero en el siguiente programa. Hablando de estos temas tan interesantes. De pareja, de matrimonio, de papás, de hijos. Para ser mejores nosotros. Y ser mejores personas ante nuestros hijos, ante nuestra familia, sociedad y ante Dios. Sin Rodeos